Mi más reciente producción, ya por título Su Poder Caerá, y esta canción habla sobre la unción del Espíritu Santo que quebrante el yugo. Todo lo que yo aprendí, lo aprendí viendo a mi papá. Y la verdad que yo he visto la mano de Dios a través de los 42 años. Yo nunca tomé un descanso. Nunca he parado. Me acompaña en este momento un ícono de la música cristiana, Dani Berríos. Bueno, primeramente gracias por tenernos. Hablábamos antes de comenzar la entrevista que para mí ExpoLit es un tiempo donde yo vengo a obviamente hacer mis entrevistas, pero más que todo a mantener esa conexión con los medios. Mi más reciente producción, ya por título Su Poder Caerá, es dentro de mi línea de música. Ellos hermanos más o menos saben. Es una canción muy poderosa, muy ungida. Y sé que va a ser de mucha bendición. Ya ha sido unos añitos que no grababa un video antes de la pandemia. Y pues ahora estamos muy felices en presentarlo. Y ya estamos entrando en nuestros 42 años de ministerio. 42 años de ministerio. Y pues imagínense, grabando, cantando, la agenda llena. ¿Cómo surge esa experiencia? Normalmente cuando uno saca una canción es porque Dios llega en ese determinado momento y lo impacta a uno. Eso es lo que nos lleva a nosotros a cantar del Señor. ¿Cómo fue ese momento que lo llevó a cantar esta canción? Bueno, primeramente tuvimos casi un mes produciéndola, grabando. Pero mientras más la cantaba, más convicción. Sentía de que va a ser una canción que el pueblo la va a recibir. Va a ser de mucha bendición. Porque toca de un tema que muchas personas están atravesando en estos momentos. Saliendo de la pandemia. Todavía muchas personas están en ese proceso. Y piensan que no me la van a poder hacer. Ven que no me remedio a la situación en que están viviendo. Y esta canción habla sobre la unción del Espíritu Santo que quebrante el yugo. El poder del Espíritu Santo también ministra tu vida en tu momento más difícil. Y ese es el mensaje que estamos tratando de llevar a través de esta canción. Su poder caerá. Hay muchas personas que ven esos ministerios que han durado tanto tiempo e inspiran a seguir eso. De pronto se vuelve una guía por el legado y por la historia. ¿Cómo ha sido eso de llevar esa imagen que inspira a muchos incluso a seguir el mismo ministerio de la música? Bueno, para mí es como una grande responsabilidad. Porque cuando el Señor me llama a los 18 años, sin experiencia, todo lo que yo aprendí, lo aprendí viendo a mi papá. Cuando hoy crecía. Pero no es lo mismo cuando te toca a ti. Cuando ya te toca a ti, ya es algo como que tú dices, ok, ahora sí aprendí mucho de mi papá, pero ahora me toca a mí. Y como él me dijo al principio, dice, yo te estoy dando la ayuda para que tú puedas comenzar tu ministerio. Pero te toca a ti mantener las puertas abiertas, te toca a ti abrir el camino para que tú puedas seguir en el ministerio. Y la verdad que yo he visto la mano de Dios a través de los 42 años. Yo ahorita mismo no conozco ningún ministerio que tenga 42 años todavía vigente. Porque son inclusive 42 años ininterrumpidos. O sea, que yo nunca tomé un descanso. Nunca he parado. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que fui criado. Tiene mucho que ver con las palabras que mi papá, el consejo que me dio. Y la palabra es tan clara cuando dice, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuera viejo, yo se apartará de ello. Y el legado continúa y... Y va a pasar a mis hijos. Y va a pasar. Dani Berrios, muchos lo conocen. Nos viene a compartir también sobre este nuevo sencillo. ¿Dónde pueden encontrarlo? Las personas que no sepan, que todavía no han contactado en las redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Toda la plataforma Dani Berrios Oficial. En TikTok, usted entra, ahí hay un clip de mi más reciente video. Gracias a Mundo Cristiano por el tiempo de poder hablar un poquito de ello y... Y vamos a estar pendientes. Entonces, Dani Berrios, muchísimas gracias. Un placer acompañarte. Qué alegría estar con ustedes. Bendiciones. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Usted se está informando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero queremos hacerle una invitación. Vaya de una vez y nos busca en nuestra plataforma de TikTok para que se mantenga informado de todo lo que acontece. Gracias a Mundo Cristiano.